Vale chicos, día 53 de los 100 días. El otro día estuvimos bulgeando a la Ketching y ya le dejamos un set de artefactos, ¿vale? Le dejamos este set de artefactos que es 4 de gladiador, ¿vale? Y la dejamos tal que así, ¿vale? Con 87 de proba y 149 de daño crítico. Está bastante, bastante bien. Y ahora puede pegar mucho más con los básicos. Oigan, ¿probamos el daño de la Ketching? Es que no lo probamos, ¿eh? O sea, la buildé con gladiador y no la probamos. Vamos a probarla, ¿vale? Si les parece bien. Oye, el Chinkyu, ¿qué hace a este nivel, tú? ¿Tú ves los 80, tú? Ahí está, muy bien. Ya era hora, ¿ya? Vamos a probarlo, ¿eh? Directo de calidad. No, entonces no creo que juegue al LOL en directo mucho, ¿sabes? Yo creo que a lo mucho me voy a echar unas cuantas partidas, ¿sabes? Pero no me van a ver aquí jugar 2, 3 horas al LOL, ¿sabes? Uf, mete muy buen daño, ¿eh? La verdad. Mete muy buen daño. Siendo sincero, ¿eh? Vamos a tirar las últimas. Bueno, está bien. No mete una barbaridad, pero mete bien. O sea, tengan en cuenta que esta Ketching tiene un problema y es esta arma. ¿Saben qué me gusta de los argentinos? El acento me gusta. A ver, yo trato de imitarlo, pero no me sale muy bien, la verdad. Che, ¿viste, pelotudo? Marca los objetos. Saca los marcadores, pedazo de pelotudo. A ver, también sé muchos insultos. ¿Sabes? Es lo típico de que imito a un argentino, pero solo diciendo insultos, por alguna razón. Muchos insultos argentinos me han dicho a mí, ¿eh? La verdad. Muy feo a los argentinos que me flamean en el LOL. Que me dicen, che, pedazo de Vigor Golini. ¿Por qué fidiaste al midlaner? Vale, muy bien. Vale, entonces vamos a ir sacando los cofres en orden, ¿vale? Algunos no los voy a poder sacar porque hay que avanzar las misiones, ¿vale? Pero eso simplemente nos vamos a fijar en el mapa interactivo. Y dependiendo si en el mapa interactivo dice si es de misión o no, pues los vamos sacando. Entonces, en teoría, vamos a sacar todos los cofres. Y luego vamos a sacar los cofres que sean de misión y cosas así. Obviamente no lo vamos a hacer todo hoy. Vamos a estar varios capítulos explorando el monte Shonjun y todo eso. Antes de eso, lo que quise hacer fue mejorar los artefactos de los personajes. Para... ¿Para cómo se llama? Para que estuviera más decente todo. Tevencita dice y no tiene comprado un producto o un libro de algún famoso. Mira, buena pregunta, ¿eh? En su día, cuando el Rubio sacó el Virtual Hero, el primer Virtual Hero, yo quise comprarlo. Incluso le metí la excusa a mis padres de que me lo habían pedido del colegio, ¿sabes? Que me lo habían pedido para leerlo. Y imagínense la trampita que le estaba haciendo a mis padres. No, 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 me lo pidieron del colegio para leerlo. Y casi me lo compran. Pero al final les dije, no, 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 no me lo compren. Lo que pasa es que se lo compró mi hermano. Y fui a su casa y lo vi. Y dije, bueno, para pedirle esto a mis padres, mejor no les pido nada. A ver, es que hay que ser sinceros. Bueno, el primer Virtual Hero es muy bonito, pero menos. O sea, la historia es, no sé, un capítulo de hora de aventura, literalmente. Entonces, hasta desistí de que me lo compraran. Y ya está. Cuando estaba en el liceo, quería hacerme una amiga de una chica. Y cuando me habló, me puse nervioso y le hablé mal. Sí, es que pasa, ¿no? Pasa, pasa mucho. A mí me pasó con una chica. Y yo luego supe que esa tipa, pues estaba, yo le gustaba, ¿sabes? Pero la tipa se llamaba, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Uf, me siento hasta mal y todo, por no recordarla. Pero a la tipa se acercaba a mí. Yo en ese tiempo, era un ratón, ¿sabes? Jugaba al Minecraft. Estamos hablando de 2015, 2014, ¿sabes? Yo ahí con 13, 14 años jugando al putísimo Minecraft Pocket Edition, ¿sabes? Y la tipa se acercaba, se acercaba a mí a jugar al lado mío, ¿sabes? Y a preguntarme cosas. Y yo le respondía, pero, ¿sabes? Nunca la invité a jugar. A decirle, vale, conéctate a mi mundo. Porque no sé si han jugado a la Pocket Edition, pero compartiendo internet ya pueden jugar juntos. Pero yo nunca, se me pasó por la mente, jugar con ella. Cuando obviamente quería jugar conmigo, ¿sabes? Pero nunca me di cuenta de eso, ¿sabes? Y también fui pesado con ella, ¿sabes? A ver. Me pasa al revés. En las redes, me da pena hablar. A ver, yo tampoco hablo mucho. En las redes tampoco hablo una barbaridad, ¿eh? O sea, ya es bien sabido que yo, por ejemplo, con mis moderadores hablo muy poco. Con mis suscriptores también, ¿sabes? Si tú piensas, algún suscriptor de aquí piensa que yo lo hablo poco, que yo casi no hablo con él, soy igual con todos, literalmente. Soy igual con todos. Soy un puto antisocial. No me gusta hablar tanto por redes. Lo que pasa es que aquí en... ¿Cómo se llama? En directo, pues me abro más. Me da risa porque dijo, somos penudos. Yo no tanto, ¿eh? Sí, sale hoy. Sale hoy Jin Lin. Sale hoy. Me falta poco, ¿eh? Me falta ya... Una hora y media, más o menos. A las nueve y media me conecto a... A Wuwa, ¿vale? Lo esperamos ahí. Yo me encontré con una chica de mi profesorado yendo a mi casa. Y no suelo socializar viajando. Y no sabía cómo hablarle. Porque si no mucho, hablo con alguien random. ¿Cómo están, muchachos? Mi método de socializar es mandar reels. Uf, yo aplico esa, ¿eh? La de mandar algún reel. O sea, yo mando un reel... Muchas veces... Y inicio una conversación, ¿sabes? Lo típico de que mando algún meme, alguna cosa así. Y luego, pues, inicio la conversación, ¿sabes? Oye, ¿dónde hay más de estas cosas? No veo. Poder, estoy putísimo ciego, coño. Vale, bien. ¿Y dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? No veo, no veo. Soy ciego, soy ciego. Ahí. La acerté, pero al último segundo, ¿eh? Vale, chicos, voy a dejarlo hasta aquí. Estoy un poquito cansado ya del Genshin, ¿eh? Oigan, chicos, una cosa. Ya me salí del Genshin y no canjé las diarias ni las expediciones. Fuera de cámara lo voy a hacer, ¿vale? Pero no lo puse en el video, lamentablemente. Y tampoco conté cuántas protogemas tenemos, ¿eh? Lo vamos a dejar a la incertidumbre, ¿sabes? Para el siguiente capítulo. Ya varios días que no muestro cuántas protogemas tenemos en total. Lo vamos a dejar para luego que viene. Lo vamos a dejar. Ahora, vamos a dejarlo. Gracias por ver el video.